¿Qué tal familia? Les habla su amigo Shaboy La Mañana, aquí con mi amiga la abogada Tessy Ortiz para darte un informe mega importante, que ya es hora. Así es Shaboy, quienes califiquen ya pueden aplicar para la acción de ferida y el permiso de trabajo. Además, hubo unos cambios recientes que podrían beneficiar a más Dreamers. Así que mis Mega Dreamers y jóvenes indocumentados, haz tu cita hoy mismo con la abogada Tessy Ortiz y si mencionas que eres un Mega Dreamer, tu consulta será completamente gratis. Deja que mi amiga la abogada Tessy Ortiz te ayude con honestidad a lograr tu sueño americano para que no te aboites. ¡Gracias!